Investigadores brasileños informaron sobre el hallazgo del virus del Zika en las glándulas salivales del mosquito comuno zancudo, indicio de que esta especie también podría transmitir la enfermedad sin que el resultado de las investigaciones sea concluyente. El descubrimiento fue realizado por expertos del Laboratorio Público Brasileño Fundación Osvaldo Cruz y ha sido anunciado durante un seminario sobre el Zika en Recife, capital del estado de Pernambuco, que es la región de Brasil más afectada por el Zika y por la microcefalia en recién nacidos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alertó que la crisis de contagio del Zika podría agravarse a corto plazo, sin que esta situación represente una amenaza para los Juegos Olímpicos que Río de Janeiro organizará en agosto. Con el objetivo de mitigar la propagación de la enfermedad, la empresa Google anunció una donación a UNICEF por un millón de dólares, además de la ayuda tecnológica como parte del plan para concienciar sobre el virus del Zika y frenar su avance en América Latina y el Caribe. Florencia Bianco, gerente de Comunicaciones Corporativas para América Latina de Google, resaltó el trabajo que UNICEF realiza a través de campañas educativas, movilización de agentes comunitarios en zonas de mayor riesgo y acciones para disminuir la presencia del mosquito transmisor del virus. En este sentido, Donatella Masia, coordinadora de la célula de UNICEF, indicó que en este momento tienen el objetivo de llegar, a través de campañas educativas, a unos 200 millones de personas en América Latina y el Caribe. La presencia del virus del Zika ha sido confirmada hasta la fecha en 31 países y territorios del continente.